¿Es usted uno de los jefes de los GAL? No sabes la suerte que tienes de que no sea verdad. Porque si lo fuera y tú lo hubieras descubierto, tu vida no valdría dos pesetas. Yo he trabajado para los GAL. Dos periodistas Somos de Diario 16, señora Ariza, y nos gustaría hacer unas preguntas. se enfrentaron al poder para descubrir Nuestra obligación es contarlo. Uno de los episodios más oscuros de la historia de España. GAL En 8, Madrid.